El propósito es dañarnos el que puedan desacreditarnos, nada más que no lo han logrado ni lo van a lograr, porque tenemos autoridad moral. Hemos salido de la calumnia ilesos, esta fue otra andanada y vendrán otras. Es una especie de golpismo mediático, eso lo aplican en todo el mundo. Cuando hay un líder, un dirigente, un gobierno que defiende los intereses del pueblo y que no se somete al dominio oligarca, siempre tratan de chocavarlo, de disminuirlo. Y para eso son las campañas. Imagínense esto último, de que hay un conflicto de intereses. Casi, casi hice un acuerdo con una petrolera para que le rentara una casa a mi hijo. Gracias. Gracias. Gracias.